El talentoso rapero y productor Suga, uno de los miembros más queridos de la aclamada banda de K-Pop BTS, ha cumplido 31 años de edad, y sus millones de fanáticos alrededor del mundo no han escatimado esfuerzos para celebrar esta fecha tan especial. A pesar de que el AIDL se encuentra actualmente cumpliendo con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los devotos ARMY han organizado una serie de eventos y celebraciones virtuales para expresarle su cariño y admiración en su día. El cumpleaños de Min Jong-hee, nombre real de Suga, se ha convertido en una verdadera fiesta global, con fanáticos de todas las latitudes uniéndose para rendir homenaje a este artista excepcional. Desde las calles bulliciosas de Perú hasta los rascacielos iluminados de Japón, pasando por las vibrantes ciudades de India, Corea del Sur y Malasia, los ARMY han despegado todo su ingenio y creatividad para hacer de este día uno realmente inolvidable. En Lima, Perú, cientos de fanáticos se reunieron en el emblemático Parque de la Reserva para organizar un flasmo masivo, donde bailaron y cantaron al unísono algunas de las canciones más populares de BTS. Decenas de coloridos carteles y pancartas con mensajes de felicitación para Suga inundaron el lugar, creando una atmósfera de alegría y celebración. Por su parte, en Tokio, Japón, los ARMY iluminaron el icónico puente arco iris con proyecciones de video e imágenes del cumpleañero, mientras que en las calles de la ciudad se podían ver a numerosos fans disfrazados con atuendos inspirados en los logs más memorables de Suga en el escenario. En la ciudad india de Mumbai, un grupo de fanáticos organizó una colecta de alimentos y donativos que fueron entregados a una organización benéfica local, todo ello en honor al cumpleaños del rapero y como una forma de retribuir a la comunidad en su nombre. Pero sin duda, fue en Corea del Sur, el país natal de BTS, donde las celebraciones alcanzaron su punto máximo. En Seúl, los ARMY se congregaron frente al emblemático edificio de la empresa de entretenimiento HYBE, Antigua Big Head Music, para cantar y bailar al son de las canciones de Suga y BTS. Incluso se organizó un concurso de talentos donde los fans demostraron sus habilidades en el rap, el baile y la producción musical, todo ello inspirado en el estilo único del cumpleañero. En las redes sociales, el hashtag Almohadilla Happy Suga Day se convirtió en tendencia mundial, con millones de fanáticos compartiendo mensajes de felicitación, arte y videos conmemorativos. Numerosas cuentas de fanáticos incluso organizaron proyectos de donación y recaudación de fondos en nombre de Suga, todo ello con el fin de celebrar su legado y su impacto positivo en el mundo. Pero más allá de las celebraciones públicas, lo que realmente ha conmovido a los fanáticos es el hecho de que Suga se encuentre cumpliendo actualmente con su deber cívico al prestar servicio militar en Corea del Sur. A pesar de la distancia física y las restricciones propias de su situación, los ARMY han encontrado formas creativas e ingeniosas de hacerle llegar su amor y sus deseos de felicidad en este día tan especial. Desde enviar cartas y paquetes al campamento militar donde se encuentra Suga, hasta organizar proyecciones de video en las afueras de las instalaciones, los fanáticos han dejado en claro que su cariño y lealtad hacia el artista no conoce límites ni fronteras. Y es que Min Jong-hee, más conocido como Suga, se ha ganado un lugar especial en el corazón de millones de personas gracias a su talento incomparable como rapero y productor, pero también por su humildad, su autenticidad y su compromiso inquebrantable con su arte y con sus fans. A lo largo de su carrera, Suga ha demostrado una y otra vez su capacidad para conectar con las emociones más profundas de sus seguidores a través de letras sinceras y melodías cautivadoras. Sus rimas, cargadas de introspección y honestidad, han resonado en los corazones de personas de todas las edades y culturas, convirtiéndolo en un verdadero ícono de la música contemporánea. Pero más allá de su éxito artístico, lo que realmente ha cautivado a los fanáticos de Suga es su compromiso con causas sociales y su deseo de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Desde apoyar iniciativas de educación hasta promover la conciencia sobre temas de salud mental, el rapero ha demostrado una madurez y una sensibilidad que van más allá de su edad. Asimismo, su paso por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur ha sido una prueba más de su fortaleza de carácter y su sentido del deber. A pesar de su fama y su éxito, Suga no ha dudado en cumplir con esta responsabilidad cívica, demostrando su compromiso con su país y su respeto por las tradiciones y valores de su cultura. Esta actitud ejemplar ha sido aplaudida por sus fans, quienes ven en Suga no sólo a un artista talentoso, sino también a un ciudadano responsable y comprometido con su sociedad. Y es precisamente esta combinación de talento y valores lo que ha hecho que su figura trascienda las fronteras y se convierta en un verdadero ídolo para millones de personas en todo el mundo. Así, en su día 31, los millones de ARMY alrededor del mundo celebran no sólo el talento y el carisma de Suga, sino también su humanidad y su capacidad para inspirar a las personas a ser mejores versiones de sí mismas. Y aunque actualmente se encuentre cumpliendo con sus deberes militares, los fanáticos están seguros de que su espíritu y su pasión por la música seguirán ardiendo con la misma intensidad que siempre. Porque Suga no es sólo un artista excepcional, sino también un ejemplo de perseverancia, dedicación y compromiso con sus sueños y con su comunidad. Y en su cumpleaños número 31, los fanáticos de todo el mundo le rinden un merecido homenaje, con la esperanza de que ésta sea sólo la primera de muchas celebraciones por venir en una carrera que promete ser tan brillante como las estrellas que iluminan el cielo nocturno. Y mientras Suga continúa su servicio militar, los ARMY seguirán apoyándolo incondicionalmente, recordándole que su talento y su legado trascienden las fronteras y que su impacto en la vida de millones de personas será eterno. Porque al final, lo que realmente importa no es la fama o el éxito, sino la capacidad de tocar los corazones y las mentes de quienes te rodean, y en eso, Suga es un verdadero maestro. ¡Gracias!